Hacelo preparando todo lo que va a hacer este partido, ¿cómo has visto a los jugadores que están destacando, que están subiendo en el ranking ATP y que están teniendo buenas temporadas? Bueno, oye, como dice mi amigo personal, digo Armando, que la chupen todos ustedes, porque no hablo con ningún periodista. ¿Pregunta? Ayer vino la ministra, conversaste con ella, ¿cómo estuvo eso? Síganla chupando.